Los baches son el dolor de cabeza de los automovilistas, pero para los talacheros es un trabajo que en época de lluvias les permite ganar unos pesos más. Mucha gente dice que para mí me beneficia, que yo la verdad pues sí, porque tengo mayor trabajo. La ciudad está toda bachuda, dicen los maestros en el arreglo de llantas y rines, y es que estas dos piezas del automóvil son las que más se dañan al pasar por un bache, un cráter, un mega hoyo o como usted le quiera llamar. Caer estos baches, pues ahora sí que se doblan los rines, se rompen las llantas, se vuelan las llantas, pues a veces no es lo costoso que nosotros hagamos, sino lo que vale el rino, la llanta. La llanta, pues no sé, depende si la compra nueva o de uso, no sé, o sea, ese es el costo de la llanta a veces, nuestro trabajo no es tan caro, es el tiempo de aguas, sí, porque si se da cuenta toda la ciudad, está toda bachuda. En cambio, los automovilistas sufren en esta época de lluvias, pues el golpe es lo único que les avisa que cayeron en un bache. No, no están cerrando correctamente, no apisonan, yo creo, porque vienen, bachean y 15, 20 días, ya se suena, y vienen, lo vuelven a tapar y 15, 20 días se vuelven. Nuestras cámaras recorrieron las calles de la ciudad de Puebla y encontramos baches de todos tamaños, aunque algunos más profundos que otros. Vean las imágenes. Organización Editorial Mexicana, Abrán González, camarógrafo, Berenice Martínez, reportera, El Sol de Puebla. Gracias. Gracias. Gracias.